Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Ahí está. Sí, porque yo preguntaba y no los escuchaba. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, profesor. Bien, bien. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, se escucha bien. Sí, sí, se ve bien. Bien, bien. No, quería chequear eso. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Hoy vamos a dar el texto... ¿Saben cuál es el que vamos a dar? Marta. Lo escucho muy bajo. El de Marta Nussbaum. Muy bien. Crear capacidades. Crear capacidades. Exactamente. ¿Alguno lo leyó? ¿Tiene alguna noción? Igual no se preocupen, ¿eh? Es solo para saber. Bueno. Esperamos un minuto por si se une alguno más. Yo lo importante es que ustedes me escuchan. Bueno. Vamos comenzando, si les parece. A los que cumplieron. Bueno. Bueno. Hoy vamos a tocar un texto que se llama Crear capacidades. en el cual es un texto que ya tiene 10 años, pero relativamente nuevo con respecto a otros enfoques. que originariamente eran enfoques, digamos, de alguna manera económicos. Era como se analizaba los esfuerzos del crecimiento, digamos, sobre todo de los países centrales. Es decir, un país estaba bien o mal calificado, por decirlo de alguna manera, en función de su tasa de crecimiento. Eso tiene algún problema que es la distribución, es decir, alguien puede crecer mucho y ser un país profundamente injusto. Entonces, no se hablaba de desarrollo, sino que se hablaba de crecimiento y no se hablaba de distribución interna. Entonces, eso podía ser que un país sí creciera, pero internamente... En ese contexto surgen algunas preguntas y algunas nuevas miradas que podemos ver, sobre todo a partir de Naciones Unidas, digamos, en la parte, obviamente, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, empieza a hablarse de desarrollo humano ya y no solamente de crecimiento. El desarrollo humano tiene múltiples variables, múltiples aristas. Es decir, este paradigma, hoy podemos... Bueno, luego lo va a explicar la autora, lo iré comentando. Hoy podemos tomar un paradigma que se contrapone a ese crecimiento como desarrollo humano o un enfoque de capacidad o capacidades. Digamos que, básicamente, la pregunta que nos haríamos es qué puede ser o qué puede hacer el ser humano. Y analizamos múltiples elementos, no es una cuestión unicausal, como podía ser el crecimiento fácilmente leíble, si un país crece o no, sino que aquí entramos a analizar otra serie de variables. Y también, este paradigma del desarrollo humano fue generando un cambio en la lectura de, no sé, el Banco Mundial, los organismos multilaterales, los organismos de préstamo, mismo Naciones Unidas, con respecto a cómo tratar a los países, quién estaba desarrollándose o no. Porque en realidad hubo todo un periodo que todos los países hubieran desarrollado en vía de desarrollo y medíamos cómo evolucionábamos económicamente. Bueno, dicho esto, entramos a ver el tema de esta nueva visión de las capacidades que tiene que ver con cómo se desarrolla el ser humano. Como les decíamos ahí, originariamente surge en el PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y básicamente también era una visión de alguna manera económica. Es decir, eran construcciones de variables para analizar a los países. Y si bien era un avance, porque obviamente no se medía un solo tema, sino que se analizaba cómo estaba la salud, cómo estaba la educación, cómo estaba la distribución de los ingresos, los niveles de pobreza, esta visión era de alguna manera una visión, seguía siendo una visión economicista, una visión que servía, que cambiaba, pero que no nos daba una teoría general, porque nosotros lo que debemos hacer es construir para definir hacia dónde orientamos a lo mejor una política pública, o qué tipo de sociedad queremos ser, cómo construimos justicia social. Entonces, en ese punto no era solo una cuestión de analizar qué variables podían ser, podían mejorar, podían servir o no, sino que también esta incipiente cuestión que comenzó a analizar cómo desarrollo humano generó, fue generando, que esto es lo que nos dice Marta Nussbaum, tratar de generar una contrateoría, es decir, argumentar una teoría que fuera más allá de simplemente analizar variables. Y entonces aquí ella nos va a comentar, y esto es lo bueno del desarrollo del texto, que es lo que nosotros tenemos que empezar a tener en cuenta, un enfoque de desarrollo humano centrado en las capacidades, porque va a haber áreas de capacidades. Esas áreas o ese desarrollo de capacidades es un desarrollo, va a decir la autora, de libertad. Va a ser, lo que nos va a generar es la posibilidad de desarrollarnos para elegir cómo desarrollarnos. Esto es algo que ustedes tienen que tener en cuenta y recordarlo para futuro. Entonces aquí, como decía, son áreas de libertad, oportunidades para elegir, para actuar, y en ese punto va a hablar de capacidades combinadas. Las capacidades combinadas son las capacidades internas, que ahora las vamos a explicar un poco, que es ese bagaje que uno trae, desarrolla, su capacidad de alguna manera intelectual, su posibilidad de desarrollarse como persona. Esta capacidad interna, que se puede desarrollar más o se puede desarrollar menos, tiene una oportunidad de elegir y actuar con su entorno social, político, económico. Entonces, el análisis va a ser cómo desarrollar y proponer que funcionen correctamente o al máximo estas dos cuestiones, yo poder desarrollar individualmente mi capacidad interna de tal manera de que, a su vez, además, me den posibilidades sociales, políticas o económicas de elegir y esas capacidades que yo tengo desarrolladas, poder ponerlas en acción. Muy bien, entonces, esto es un tema que es un área de orientación de políticas públicas. No va a ocurrir al azar, ni es esta capacidad interna, no hay que confundirlo con lo que se llamaría equipamiento innato, de alguna manera, nuestras capacidades básicas, lo que traemos o no traemos, la inclinación autística, la capacidad intelectual. Luego vamos a hablar un punto sobre eso, porque aún ese tipo de cuestiones están, de alguna manera, influidos socialmente. Pero, separado de este tema, nosotros tenemos que entender que estas capacidades internas nos la ayuda a desarrollar el Estado con determinadas políticas públicas. Y uno puede desarrollar muchas capacidades internas, tener capacidad crítica, tener salud, todo, y luego, no tener ninguna oportunidad, el Estado no darme oportunidad para que yo pueda ejercer esa crítica o ese razonamiento que yo tengo. Puedo tener muchas condiciones y, por ahí, ganas de participar en política y no se me permite votar, por ejemplo. Entonces, soy una persona que tengo una capacidad interna desarrollada con cierta actitud de política y el Estado no me permite actuar. Por otra parte, también puede pasar que en lo formal todos estemos habilitados para votar, no haya ningún impedimento, pero no se desarrolle la voluntad o esta capacidad interna crítica de la persona y luego a nadie le interesa la política, a nadie le interesa participar, por ejemplo. O, digamos, no te interesa, por ahí, qué sé yo, estudiar, hacer una carrera universitaria, o por ahí formalmente está, y uno, como por ejemplo nosotros, hay libertad de ingreso, uno no tiene que rendir, pero a lo mejor, si socialmente estoy condicionado de tal manera que tengo que trabajar y no puedo cursar, porque si no puedo alimentarme, también, de alguna manera, no me están dando esa oportunidad. Bueno, estas son las cuestiones que introduce Marta Nubon para que nosotros vayamos viendo. Entonces, registren las capacidades combinadas, es un espacio de libertad, es una oportunidad para elegir, y para eso tenemos que tener desarrolladas todas nuestras capacidades internas y, bueno, el ámbito, el entorno social, político y económico. Eso es la capacidad combinada total. Entonces, en ese punto tenemos que decidir cuáles serían también estas capacidades que nosotros desarrollaríamos o no, porque históricamente, cuando uno plantea este tipo de temas, luego nos dicen, bueno, ¿qué es la salud? Por ejemplo, salud y educación aparecen como, o de derechos políticos aparecen como dos temas que uno puede siempre tener a la mano para medirlos, pero digo, si yo lo analizo un país para ver si está desarrollándose o no, tendría que ver cómo está en otros temas, no solamente en salud y educación. Pero la otra cuestión es definir cuáles serían estos indicadores o estas capacidades, estas áreas en las cuales nosotros deberíamos desarrollar más capacidades. Dicho esto, y para empezar a analizarlo, nosotros lo que tenemos que tener muy en cuenta y en la visión de la autora, ella habla de libertad, ¿ok? De libertad de elección, no en un sentido abstracto, no, digamos, ustedes han visto, no en los contractualistas, esa persona que viene del estado de naturaleza y elige, por eso digo, sino alguien influida por su contexto político, económico y social y por el estado. Entonces nosotros nos vamos a plantear si tuviéramos que hacer una constitución, si tuviéramos que definir políticas públicas, qué tipo de estado definiríamos. Entonces, lo primero que ella dice, y una cosa que es importante, se analiza en términos de personas. La persona es un fin en sí mismo, no, esa es una diferencia, para ver también como otros análisis, como por ejemplo el economicista que habíamos visto primero, de crecimiento económico, analiza una variable que no toma en cuenta las personas. Y, de alguna manera, algún tipo de índice de desarrollo humano, que dijimos que era una mejora, también puede ser indicador y dejar de mano, de lado, perdón, la elección individual, entonces aquí lo que plantea es que el desarrollo, si es que hay, de los colectivos, es una cuestión derivada o secundaria del desarrollo individual, es decir, nosotros. La definición es para cada persona, para cada ser humano, no para colectivo. Entonces, en ese razonamiento hay que pensar qué debería tener cada ser humano para poder desarrollarse. Este es el primer tema que nosotros tenemos que tener en cuenta, es decir, cuáles son las áreas en las cuales todos los seres humanos tienen que poder desarrollarse. No es un tema, como decía, al no ser un tema de indicadores agregados, tenemos que hacer una lectura pluralista, tenemos que hacer una lectura interrelacionada. No hay, no va a haber, y luego vamos a ver por qué, en este aspecto, una capacidad o un área de libertad más importante que otra. Es decir, no vamos a valorar, bueno, crecimos un poquito en salud y más o menos en educación, eso nos da que estaríamos desarrollándonos. No, la idea es un umbral, digamos, en el cual hay que superar en todos los aspectos que nosotros definamos. No es un tema, digamos, a ver, parcialmente, ¿ok? Es interrelacionado y ahora vamos a ver por qué, pero además es producto para todos los seres humanos. Este enfoque, por lo tanto, digamos, por lo tanto, o sea, estamos hablando de un enfoque que habla de desigualdades, es un enfoque que se orienta hacia la injusticia y las desigualdades sociales. Es decir, yo me tengo que desarrollar, podemos, por eso es mejor capacidades que desarrollo, yo me tengo que desarrollar, es que empiezo algo de chiquito y crece, digamos, pero de alguna manera, alcanzar el umbral en las áreas, desarrollar nuestras capacidades, quiere decir que nosotros hay algo que no tenemos y que tenemos que tener. Entonces, hay que analizar nuestros estados y realmente son estados en los cuales hay justicia social. Es decir, estos temas, si bien son individuales y de libertad de elección, lo que me tienen que garantizar es un mínimo para que yo pueda llegar a elegir. Y ese mínimo me lo tienen que brindar. De alguna manera, esas capacidades internas que yo voy a tener no tienen que ser obligatorias. Hay alguna salvedad, como pueden ser los niños, ahora lo vamos a ver, pero en general lo que me dan es, me desarrollan para luego poder elegir en qué campo me siento más cómodo o no, y en cuál participo o no. Yo les... Profe. Sí, disculpame. Perdón, no sé si usted lo puede resolver, hay una compañera que hace rato tenía donde ingresar, recién me llamó al teléfono, al celular, no prendo la cámara porque se me corta la... o sea, todo un lío, bueno. Le paso el link a la chica, o no sé, a una mujer, y no pueden, no sé, le pide la contraseña, no sé si alguno de los chicos si no la puede ayudar. ¿Tenemos contraseña? ¿Tienen la contraseña ustedes? No. No, no, es un link. No, no tengo contraseña. Ministro, esta sesión no tiene contraseña y no tiene autorización. Claro, claro, sí, 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 bueno. Yo la confirmé sin contraseña y si no... Entra directamente, ¿no? Entra directamente, incluso antes de post, no tiene por qué tener problema. Por ahí se cae... Por ahí se cae... Es un tema que me parece, ¿quién es? Rosa me parece que se llama, a ver, no tengo idea, ¿me llamó? Susana Flores. Susana, Susana, perdón, Susana. Sí, entra, ¿era Susana? Perdón, sí, sí, Susana. No, no pasa nada, no pasa nada. ¿Está? ¿Puedo entrar? ¿Hola? ¿Susana? No, creo que no, profe, no sé... Me parece que más un tema de eso, porque yo veo que entra y que sale. Ah, bueno, listo, listo. Perdón, entonces, la interrupción. ¿Es así o no? Sí, entra y sale. Entra como que se cae ella, o yo la veo que... O a mí me parece quien entra y quien sale, y si es Susana ya ha intentado entrar un par de veces, pero nosotros no hacemos nada, me parece. Listo, profe, no, no, gracias. Yo por las dudas les consultaba. No, porque justamente para evitar estos problemas durante la clase, es cortita, yo lo configuro sin contraseña. No, no sé. Decirle que a veces uno prueba de la compu y que entre el celular, o está desde el celular y que pruebe la compu, que cambie el aparato, decirle. Listo, profe, sí, sí, ahí con otra compañera le dijimos todo esto. Gracias. Si puede que cambie el aparato. ¿Estamos? Bien. Entonces, bueno, estábamos hablando de Flores Rosa Susana. Salió, dice hoy. Bueno, lo que les comentaba es que va a ser una cuestión que va a haber que ver en diferentes áreas y que va a haber que intentar influir, pero que va a ser un principio de libertad. Digamos, estas capacidades, nosotros las vamos a llamar libertades sustanciales, dice en el texto. ¿Ok? Es un conjunto de oportunidades para poder elegir, para poder elegir diferentes, ahí vuelve Flores, diferentes alternativas de funcionamiento. Entonces, lo que les decía, nosotros. ¿Pudo entrar? No sé si puedo entrar al final. Sí, doctor, al fin pude entrar. Ah, muy bien, muy bien. Cambiaste de... Cambiaste de... Todo lo que intenté, algo hice. A veces la próxima me va a pasar a mí, no se preocupe. Disculpe. No, 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 por favor, no se preocupe. Bueno, les decía. Nosotros, un tema ahora a tener en cuenta en la construcción es cómo además de todo esto, es decir, nosotros tenemos que desarrollar nuestras capacidades internas, por un lado, y a su vez tienen que desarrollarse, digamos, este entorno social, económico y político, para poder tener las capacidades combinadas a tope, diríamos. Falta una cosita más antes de avanzar un poco, y es lo que yo les hablé al principio, como ese denomina autor, equipamiento innato, que serían las capacidades básicas, que es, yo les decía, cuestiones que uno trae, digamos, al nacer. Pero, pero, me gustaría que tomáramos, que tomáramos en cuenta una cuestión. Hoy ya sabemos que ni siquiera lo que nosotros creíamos, o se podíamos decir antes, que uno traía con el nacimiento, por eso del innato, hoy sabemos que también es una cuestión social. ¿Por qué digo esto? Digamos, porque una persona que no se alimentó bien, o que tiene un entorno de violencia, o que padeció una enfermedad, y no se pudo curar porque está en un entorno de pobreza, probablemente quizá su hijo o hija tenga algún inconveniente derivado de esa cuestión prenatal, entonces, o pueda traer una enfermedad, o pueda traer, no sé, nutrición, o si está en un entorno de droga, lo que sea, no, si está en un distinto entorno social, político y económico, no sería exactamente igual esa persona. Entonces, esa capacidad básica también tiene alguna influencia, y nosotros, sobre todo, analizamos que lo que queremos es corregir injusticias y desigualdades, porque hay un, y por eso remarcamos esto, porque si no hay algún tipo de peligro en el tema, si uno habla de la capacidad, recuerden, básica, interna y combinada, si uno habla tanto de la básica, digamos, o sea, lo que uno trae, obviamente hay gente que puede ser más inteligente que otro, hay gente que tenga más aptitud para la pintura que otro, hay gente que tenga más talento para el fútbol que otro, lo que sea, pero no hay ninguna de esas capacidades básicas que sea mejor que otra. Es decir, insisto, esta teoría es una teoría que corrige desigualdades, que era lo que estaba diciendo, es decir, vamos a desarrollar un tema que, no, porque el otro peligro es si alguien es innatamente, es más inteligente, que es lo que hablaba, si se quiere Platón, si alguien es el filósofo, el que tiene el saber es el que tiene que gobernar, por decirlo de alguna manera. Nosotros no vamos a ir hacia eso, sino que está bien que haya desigualdades, que cada ser humano es distinto, pero a su vez hay que darle toda la misma posibilidad de desarrollarse. Y si no la tienen, como por ejemplo es manifiestamente claro en nuestro país y en muchos otros, pero en el nuestro se hace patente, porque si ustedes leyeron los diarios de estos días, la noticia creo que lo más triste que he leído en los últimos 15 días, es que estamos en un 42% de pobreza, pero eso traducido es un 60% de pobreza en la niñez. Es irreversible, es un tema, ese tema se debería ocupar toda la clase política a los próximos 20 años, porque si no, no vamos a tener solución. Y bueno, corregir esas desigualdades es el tema del desarrollo de capacidades. Entonces, nosotros, la pobreza implica que no va a tener salud, implica que no va a tener educación, implica que no va a tener un desarrollo cognitivo bueno, implica que no va a poder jugar, implica que no le van a festejar el cumpleaños, miles de cosas que nosotros tenemos y la damos por sentada y que el 60% de la población no la va a tener. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que corregir temáticas. hay una pregunta ahí, hacerla en voz alta. Sí, yo le quería consultar, doctor, si a través de las políticas públicas se corrigen las diferencias de capacidades básicas, por ejemplo, con este tema que trataba usted, de la pobreza del 60%, el índice de pobreza del 60% en la niñez, o sea, a través de las políticas públicas se pueden corregir esas diferencias. Sí, debería corregirse, pero bueno, se puede, porque hay países que obviamente lo tienen, digamos, habría... Mejor dicho, se debe, se puede, no, se puede, creo que estoy convencido de que se puede, digo, se debería corregir a través de eso. No, por supuesto, el planteo, el planteo de la autora es de corregir injusticia, es un planteo de justicia social. Si bien te habla, y esto también es bueno, te habla de libertades, de libertad de elección, te habla de libertad de elección, una vez que hay un cierto umbral de satisfacción, ahora vamos a ver, en, digamos, en 10 áreas que hacen que tus capacidades combinadas funcionen a pleno. Si no, no es una libertad, digamos, del lobo libre en el gallinero libre, digamos, una libertad con ciertas garantías. Entonces, nosotros tratamos de llegar a ese desarrollo, digamos, de todas las capacidades combinadas de los seres humanos. Y si bien es una cuestión individual, eso va a hacer que toda la sociedad pueda, digamos, este planteo, tratar de que todos podamos elegir en donde nos sentimos más cómodos en desarrollar nuestra capacidad combinada. Pero está claro que debemos ir corrigiendo ciertas cuestiones para estar ahí. Y te doy un ejemplo. La autora, y está buena la pregunta, digamos, no solo habla, digamos, de la capacidad que uno tiene que tener, digamos, para poder elegir, sino que hay una contracara de esto, otra parte, que es el funcionamiento. Es decir, uno, cuando puede optar, y entonces hay una parte, digamos, práctica, por decirlo de alguna manera. Ojo, no quiere decir que uno tenga que hacer algo. No hacer, digamos, el ocio también, bueno, uno toma toda una decisión. Pero en este punto, para que nosotros entendamos, por ejemplo, la autora dice, y es un ejemplo que es muy bueno, una persona que ayuna y otra persona que padece de nutrición. su funcionamiento es el mismo, o sea, digamos, no come de alguna manera. Pero uno está obligado a no comer, porque no tiene las condiciones, y la otra persona lo elige en sus capacidades plenas, elige ayunar porque algún tema de salud, o porque decide algún cierto teoría, en su razonamiento y en su capacidad, elige ayunar. La otra persona no puede comer. El funcionamiento es el mismo. Entonces, lo que hay que lograr es que uno pueda y logre elegir. Entonces, ¿Es válida la elección si se parte de un estado de igualdad? Porque sí, de capacidades, digamos. Si no, no sería válida la elección. Para uno sería diferente la elección. Exacto, y todos debemos llegar hacia el mismo punto. La cuestión es que me den, digamos, la oportunidad de elegir. Por eso yo planteaba que es un tema de libertad y es un tema individual. Entonces, por ejemplo, en una política, digamos, de salud, no es lo mismo, digamos, que todos estemos obligados a no fumar o que alguien pueda elegir no fumar. No sé si se entiende. En un adulto puede elegir sabiendo las consecuencias. Hay gente que fuma, digamos, sabiendo que hace mal. Y otro dice, no, mismo hace mal, no fumo. Entonces, en el único aspecto que hay, y de todos modos hay un par de discusiones, una es, por ejemplo, con los niños. Es decir, una cosa que de alguna manera está aceptada y plantea la autora, es que está claro que, o no es que está claro, si ustedes se acuerdan el texto de Gardela, cuando hablábamos de esas verdades intersubjetivas, digamos, de alguna manera, hoy está claro, para todos nosotros, creo que porque es ya una verdad intersubjetiva, que la primaria y la secundaria deben ser obligatorias para los chicos. Pero no obligatorias en un sentido autoritario, sino que es obligatorias porque pueden desarrollar sus capacidades y luego pueden elegir. Con eso pueden ver si trabajan, si no, si hacen arte, qué quieren hacer de su vida, pero a un niño no mandarlo a la escuela hoy es un acto criminal. Entonces, esto es un tema. En la niñez hay algunos temas en los cuales sí lo hacemos prácticamente a la población. Y hay alguna discusión, la autora no está de acuerdo, pero sí nos plantea con buen criterio que hay otra gente que dice no, hay temas que deberíamos plantearlo para todos, aún para los adultos, como por ejemplo la salud. O sea, en temas de salud habría que legislar ciertos temas porque también y la autora lo plantea para que lo analicemos, no lo resuelve, menos en este capítulo introductorio, pero hay temas que bueno, si bien uno puede elegir, también van en contra de alguna manera de la dignidad humana, que es un tema que ahora vamos a avanzar, pero por ejemplo, digamos, si uno quisiera hacerme un contrato y yo me ofrezco como esclavo, aunque no puedo tener la capacidad de elección de eso, estamos de acuerdo en que ese adulto está legislado que no se puede ofrecer como esclavo, ni por ejemplo el Estado humillarme o maltratarme. La autora da un ejemplo que está bueno que dice vamos a suponer que el Estado le diera no me acuerdo si un centavo, diez, un dólar, cien, a cada persona. Al que se lo queda el Estado tiene derecho a maltratarlo y al que lo devuelve no, eso no existe porque en realidad no habría ningún derecho a maltratarlo bajo ningún punto de vista. Entonces hay cuestiones que sí son globales. Ella plantea que está bueno por ejemplo los deportes de alto riesgo que hacemos con los deportes de golpe de puño o las drogas duras que hacemos con ese tema se pueden bueno hay algunas cuestiones que socialmente todavía estamos ahí no la tenemos totalmente clara y está bueno. Ella dice bueno eso es un área que queda para la política resolverlo la política con leyes de cada país y también hay un planteo que bueno qué pasa con los umbrales en cada país es lo mismo el desarrollo en un país que está muy desarrollado y otro país que está menos entonces bueno cómo hacemos el piso es el mismo el umbral que hay que superar es el mismo la respuesta obviamente es sí pero también en un marco de injusticia ante el cual hay países que están mucho mejor que otros para poder desarrollar desarrollar esos umbrales en determinadas áreas entonces por ejemplo ella plantea algo que es que es muy también muy interesante ustedes lo van a ver en el texto cuando nosotros colisionan áreas yo le o sea estamos de acuerdo por ejemplo que salud y educación trabajo son áreas en las cuales uno debería impulsar ciertas ciertas políticas pero dice que a veces esas áreas colisionan y por ejemplo con ejemplo lo da en la India pero es algo que se da en cualquier país que tenga algún tipo de desarrollo campresino y pobreza es decir que hay los niños tienen que ir al colegio pero eso choca muchas veces con la necesidad de la familia de mandarlos a trabajar al campo de trabajo infantil para sostener a la familia tiene que elegir entrar al colegio o morirse de hambre esto son opciones trágicas trágicas así se denomina entonces que es lo que hay que hacer en esos casos bueno planteado así no tiene solución lo que hay que hacer es otro planteo en realidad flexibilizando este mismo lugar en la India que les daba este problema que yo le planteo también encontré la solución de qué manera por ejemplo flexibilizando los horarios escolares si nosotros nos ponemos que el colegio quiere ir a las 7 y hasta las 12 bueno si alguien tiene que estar en el campo de las 5 de la mañana hasta las 10 no vamos a ir al colegio pero si cambiamos el horario del colegio por ejemplo eso puede ayudar mucho y si además por ejemplo le daban también de comer en la escuela eso ayudaba familiarmente entonces la familia con la flexibilidad horaria y con la comida bueno iba supliendo esa necesidad y terminaban resolviendo lo que necesitaban y además yendo a la escuela y fue tan exitoso eso fue en un solo lugar que creo que la Corte Suprema resolvió de que se debería la escuela deberían garantizar la comida del mediodía para los niños es decir una cuestión exitosa después puede ser una política pública que se extiende entonces siempre va a haber tenemos que tratar de salir de esas opciones de esas opciones trágicas aunque no pueda ser no sé si siempre se puede resolver pero la primer cuestión sobre todo en temas individuales eso lo que sí está claro no lo podía resolver o sea si pensamos cada familia o cada niño o cada padre no lo podía resolver solo en una política de Estado es decir yo soy una familia que tengo que elegir entre comer o mandar al niño a la escuela elegían comer pero esa familia no tiene otra opción entonces el que tenía que resolverlo era analizando este tema el Estado y fue de alguna manera resuelto por eso es bueno ver cuáles son cómo hacemos nosotros para plantearnos esos temas pero si no tenemos claro cuáles son las áreas en las cuales nosotros debemos influir se complejiza esto aquí la autora no sé si alguno tiene el texto el texto a mano la autora menciona diez áreas ella dice digamos que es un primer punto que son debatibles que pueden cambiar pero lo que es importante y está bien que normalmente ustedes me escuchan hablar de desarrollar cuáles son las capacidades internas cómo cómo lograr las capacidades combinadas o en otro otra traducción podría ser garantizar ciertos derechos pero nunca terminamos de definir o muchas veces no se define dónde y cuáles serían esas áreas la autora con un criterio propio debatible o no pero la verdad que si es muy importante el hecho de que lo haya puesto nos da nos plantea diez áreas digamos los cuales hay que hay que garantizar la vida nos habla de la vida es decir que uno pueda desarrollar su vida promedio dice ella o la vida que tendría sin ninguna influencia externa es decir si yo no soy un desnutrido no me muero de hambre o no me ponen un tiro por decirlo de alguna manera cuál sería mi vida posible desarrollada lo mejor lo mejor posible de Valgardo o un nazi una vida que valga la pena vivirla dice el doctor ese es el primer tema la vida algo que también digo yo no lo mencioné pero casi que estamos todos de acuerdo desde si vamos y un naturalista de Hobbes en adelante el contrato es para garantizar la vida digamos bueno y en ese sentido estamos todos de acuerdo cualquier sociedad lo primero que nos tiene que garantizar es nuestra vida esto pero bueno es bueno debatirlo digo no hay nada lo que nosotros tenemos que entender es que lo que nos parece obvio es obvio porque fue una construcción colectiva de mucho tiempo y es obvio porque para nosotros porque lo pero dentro de 10 años no va a ser obvio entonces la vida la salud física sería el el segundo ítem bueno una buena salud cuidada poder disponer de de un lugar apropiado para vivir la salud o sea uno viviendo si uno vive en la calle o vive en el intemperio vive en un lugar que no está bien puede encontrar enfermedades puede bueno oriente de tiempo o sea no es solo aquí también siempre va a hablar del entorno la autora cosa que que parece bien no habla de la salud como un tema de bueno hacer gimnasia de estar no tener colesterol no sé si se entiende integridad física sería el tercer punto la integridad física es para poder desplazarse para digamos podríamos decir seguridad de alguna manera es decir está protegido de ataques violentos de ataques sexuales incluso familiares es decir ese es un el tercer punto digamos cuestiones reproductivas también plantea digamos integridad sexual el cuarto sentidos imaginación y pensamiento bueno cuestiones artísticas cuestiones que hagan al al desarrollo no sólo del área por decirlo lógica de alguna manera sino del área más creativa pero con respecto a también la cuestión de la religión poder elegir la religión poder pensarnos en ese punto el quinto emociones plantea el área de las emociones les leo ya dice poder sentir apego por cosas y personas externas a nosotras y nosotros mismos poder amar a quienes nos aman y se preocupan por nosotros y sentir duelo por su ausencia poder amar esto es importante y lo plantea tenemos que poder desarrollar nuestra capacidad interna para poder amar y ser amados la razón práctica poder formarnos una concepción del bien y poder tener un plan esto es fundamental un plan de vida digamos no o sea no un plan de vida bueno quiero ser bombero cuando sea grande sino poder razonar en las opciones en las opciones que tengo ¿está? pero para eso hay que desarrollar todos los otros los otros entornos una cuestión novedosa con otras especies ya lo había planteado por eso le digo este es un texto que tiene sus años y había planteado el desarrollo digamos no solo entre humanos sino con con otras especies el juego la capacidad de juego poder reír jugar disfrutar la autora más adelante plantea que bueno puede ser objeto de como les decía de algún planteamiento de que quizá bueno jugaron y lo que nos dice la autora con muy buen criterio por ejemplo y es cierto sobre todo en los países injustos pensemos en países injustos como el nuestro en el rol por ahí que suelen digamos que ocupa por ejemplo las mujeres entonces darle lugar y darle tiempo o sea decir que tienen que ocupar los chicos trabajar cocinar bueno todo todo lo que nosotros vemos y el patriarcado hace que bueno el padre o los chicos la única persona que se encarga de eso y no tiene tiempo para lo lúdico es la madre entonces el hecho de que se plantee que estemos teniendo en cuenta de que jugar es algo importante para los niños por ejemplo hay niños que no juegan o sea ese 60% de niños en pobreza estructural muchos no van a jugar en su vida digamos por eso el hecho de porque ya en estos momentos están en una parada de colectivo tratando de ver cómo sobreviven o juntando basura entonces el hecho de a mí me quedó una vez en una charla sobre esto los niños en esos niveles de pobreza no les festejan el cumpleaños o sea para que digamos a mí nada me quedó eso como una cuestión de que ese presente perpetuo no saben que crecen no saben no les leen un cuento ninguno le ha contado un familiar nadie ha estado con ellos ha tenido algún gesto lúdico entonces eso es muy muy importante la filiación bueno poder vivir con los demás poder interactuar poder asociarse acá dice poder disponer de bases sociales necesarias para que no sintamos humillación y respeto de nosotros mismos esto es un tema que es clave el tema de que no seamos discriminados por raza sexo etnia religión el tema de la filiación es clave y el último el décimo que enumera el control sobre el propio entorno que de alguna manera es menciona el político digamos poder participar de la forma de gobierno en las decisiones de gobierno y de nuestra vida esto siempre le diría que en cualquier análisis que hagamos de cualquier sociedad justa la posibilidad de participar en política es clave si no no podemos modificar nuestro propio entorno y la parte bueno el control material digamos donde poder elegir donde vivimos nuestro trabajo un entorno saludable del trabajo estar protegido frente a detenciones arbitrarias la igualdad digamos de alguna manera ante la ley estos son las 10 áreas en las cuales nosotros debemos poder desarrollarnos individualmente junto con digamos el entorno social económico político para tener nuestra máxima capacidad combinada entonces yo ahí puedo una sociedad que tiene estas 10 áreas desarrolladas de ese umbral de desarrollo yo puedo elegir en las 10 es una sociedad que digamos está podríamos decir que cumple con niveles de desarrollo con niveles de en realidad no sé si de desarrollo creo que ahí ya cambiaríamos sino de justicia social y es una sociedad también hay cosas una cosa dijo la autora en varias partes en el texto y que es importante es una sociedad que no es paternalista es decir el hecho de darme la libertad de elegir hace que me den el contexto para poder desarrollarme pero no se elige por mí ya le digo una sociedad que estuviera fantástica vamos a suponer que está todo perfecto pero no podemos elegir a nuestras autoridades no tendría calidad calidad de vida es muy raro que una sociedad en la cual no haya libertad política funcione pero podría haberla pero no es un planteo que haga que mi capacidad combinada se desarrolle y por eso por ejemplo un tema que tocó la autora lo menciona como un ejemplo si ustedes tienen y hubo debates judiciales al respecto si ustedes tienen por ejemplo piensen en un niño con con alguna dificultad cognitiva o se lo antes se lo mandaba a algún colegio especial o podemos plantearle resolvemos la la vida le damos ciertas garantías y y bueno el estado lo lo mantenemos lo que se hizo la pelea que se dio es por incluirlo socialmente y que vayan a la escuela que interactúen que tengan un cierto piso de dignidad humana este es un tema que ahora también y es digamos lo que lo que va a completar nuestra digamos el desarrollo digamos inicial de de la autora hace que nosotros sea todo cuestiones para que nosotros podamos desarrollar al máximo capacidades y ya le digo en términos individuales aunque quien lo deba garantizar deba ser una constitución deba ser un desarrollo de políticas públicas nosotros yo les decía un tema que le agrega la autora es decir para que haya un digamos un cierre digamos no es solo las diez áreas que yo mencioné o que menciona la autora no es un tema vuelvo a decir y remarco mucho y es la diferencia con los primeros autores que vino al tema de la capacidad no es un tema que nosotros lo veamos como indicadores porque un indicador no sé si alguna vez ustedes vieron cómo son los gráficos de barra vamos a suponer que tenemos si esto fuera como indicadores tendríamos los diez las diez áreas y bueno habría que alcanzar vamos a suponer un umbral bueno me falta un tres un tres por ciento en el área salud me falta un seis por ciento en el respeto por la vida me falta un ochenta por ciento del tema juego no es así porque no es que nosotros elegiríamos un área sobre otra o bueno tenemos el vamos a suponer tenemos el setenta por ciento de la área cubierta y el tres que no está entonces el seten tengo soy una sociedad mucho más desarrollada porque tengo el setenta por ciento de los indicadores cubiertos pero si dentro imagínense que dentro de esos indicadores yo no tengo el control del entorno les voy a tirar esto nosotros podríamos tener en tema de derecho político el cincuenta por ciento ¿cómo sería eso? ¿cómo era antes? votan los hombres votan los hombres tengo un cincuenta por ciento de la población que vota o podría decir votan los hombres y las mujeres casadas entonces capaz que tengo el setenta por ciento cubierto de gente con derecho político por eso es inadmisible es absolutamente inadmisible es para todos ¿ok? entonces no es un tema de que lo analizamos creo que este ejemplo es válido digamos ahí te das cuenta que no lo analizás como indicadores sino que lo analizás como política y como cuestión interrelacionada no se puede aceptar bueno vamos votando de a poco digamos primero que fueron planteos históricos digo hoy nosotros decimos no se puede aceptar pero llegaron muchísimas luchas porque primero votaban los que tenían tierra luego votaban los que tenían ingresos luego votaban todos los hombres luego votaban las mujeres digo hasta llegar al voto universal que aún bueno no votan los menores de 18 en la provincia de Santa Fe porque en Nación es los menores de 16 digo se va viendo cómo varían y por ejemplo en el voto ya que estábamos hablando de capacidades el tema del voto obligatorio sería un tema para debatir sí dentro del enfoque de capacidades y teniendo desarrollado el voto debería ser obligatorio porque es un derecho pero además tiene que ser una obligación en el enfoque de capacidades quizá no debería ser obligatorio pero bueno el enfoque original era movilizar a la participación por eso el voto era obligatorio como dijimos al principio que había que todos los niños tenían que ir al colegio una cuestión que fuera fuera obligada entonces en este punto nosotros para de alguna manera completar la teoría cuando plantea la autora para definir una constitución para definir políticas públicas ella le agrega un punto más es decir cómo hacemos para saber quiénes serían cómo decidimos la manera de hacer las cosas cuál es el enfoque que va a nosotros elegir hacer ciertas cuestiones que en otro tema podría ser cuáles son los derechos de todos son los derechos humanos humanos ella habla de dignidad humana ella si bien es un concepto elusivo de alguna manera que no no desarrolla tanto pero ella dice que hay que tener en cuenta esto y la dignidad humana te das cuenta porque es algo también como todo es definible que va a ser igual para todas las personas que son agentes agentes las personas que tienen capacidad de actuar ok entonces hay que hacer políticas que protejan y apoyen la agencia tienen que hacer políticas que protejan y apoyen el actuar de la gente que la gente pueda decidir esto es Alejandro te hago una consulta perdón que no puedo prender la cámara esto digamos estaría relacionado a a cómo se fueron dando digamos el desarrollo también de los derechos humanos que fueron ampliándose digamos con el paso del tiempo y sería digamos la posibilidad de acceso real a estos derechos digamos yo la verdad lo podría plantear así por eso por ejemplo es eso cuando vos hablás de justicia social o hablás de intervenir hacia todos estás hablando para mí digamos ni más ni menos que eso por eso también es algo que te tenés que poner de acuerdo serían y pero por ejemplo que la discusión acá la discusión que en otro ámbito es cuáles son los derechos digamos naturales siempre se hablan pero nunca decimos cuáles son o algunos no dicen acá la autora dice estas son las áreas que hay que desarrollar acá es donde nosotros tenemos que construir para que cada ser individual pueda elegir pero esos derechos digamos son derechos que son áreas de alguna manera que nosotros elegimos construir pero sí sí comparto para mí es un simil digamos absoluto en ese sentido está bien lo que planteás digamos pero sí tómenlo como como que en realidad nosotros desarrollamos eso que tienen un derecho humano es algo que vos tenés y que nosotros tenemos que proteger con la legislación pero vos ya lo traemos todos acá es algo que nosotros desarrollamos una política pública hacemos una constitución para desarrollar ciertas cosas esto es una cuestión no sé digamos no sólo garantizar sino influir igual es muy parecido si toman lo de Gardela les va a sonar para mí para mi gusto muy parecido pero tengan en cuenta que acá hablamos de capacidades vamos a hablar de capacidades combinadas y lo lo digamos por ahí lo último así como menciona el texto al finalizar digamos en algún análisis con textos por ahí más novedosos es que igual creo que que estaba está porque si no no podría funcionar es que todo este desarrollo y todo análisis de intervención tiene que ser persistente en el tiempo es decir tiene que haber seguridad en estas capacidades yo tengo que tener seguridad que este que estas 10 capacidades voy a poder digamos que mi capacidad interna va a poder ser desarrollada protegida y fomentada a lo largo de mi vida porque digamos sería complejo si alguna de estas áreas de golpe no la tuviéramos pero bueno eso ya se a a otras cuestiones pero sí damos en cuenta que obviamente es un tema que no es puntual sino que es persistente a lo largo a lo largo del tiempo preguntas yo algunos los veo a otros no ¿me escuchan? ¿me escucharon? sí sí se escucha perfecto ¿tiene alguna pregunta algo? si no igual como siempre podemos hacer clases de consultas donde lean el texto quieren podemos profundizar alguna cosa pero digamos me gustaría que 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 retuvieran esto digamos la capacidad la capacidad combinada como como una posibilidad de libertad de elección en la cual desarrollamos las capacidades internas para poder elegir en un entorno y actuar en un entorno en la situación política económica y social y que las dos tienen que ir de la mano pero básicamente sin desarrollar la capacidad interna no podemos tener capacidades combinadas agreguenle las capacidades básicas que esas capacidades básicas que en otro teoría o en otro contexto uno puede decir bueno lo que uno trae también es un tema que hoy podemos decir que es social yo acuérdense que le dije del tipo de lactancia que uno tuvo o de lactancia del tipo de embarazo que pudo tener la mamá si tuvo alguna enfermedad si tuvo desnutrición bueno ese tipo de cosas influyen y como va a haber 10 áreas en las cuales hay que superar un umbral en las 10 interrelacionadas y sin priorizar una sobre otra ya que en ese caso tendríamos una opción trágica que habría que corregir digamos es un tema individual pero no individualista y y bueno es un planteo que corrige desigualdades es un planteo para corregir desigualdades no es un no es un es un planteo en el cual el estado es es activo para mí está bien no sé si tienen algún tema que consultar no clarísimo la verdad porque digamos este sería como el texto pilar en el cual nos tenemos que basar para el próximo práctico bien ah bueno entonces cualquier duda o cualquier cosa que quieran agregar o algo nos consultan gracias eso bueno bárbaro leanlo les va a gustar cualquier cosa a disposición y bueno nos vemos lo que es lunes la próxima si si el lunes si si bueno gracias bueno gracias profe un gusto gracias muchas gracias gracias